Ahí está, ahí está, ahí está, graben, graben, graben. Vamos a hacer un clima, el clima, digamos. Hoy es un día muy, 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 pero re importante. Porque ayer hizo mucho frío, ¿me entienden? Llovió. Y entonces, y hoy hace calor. Pueden usar remudas, pueden ir a la playa a nadar. Pueden ir a una pileta, pueden tomarse un heladito. Pueden hacer todo lo que estén. Esas son las noticias del clima. ¡Corte!